Me ha dicho La Vestida El 25 de abril del 2000, en uno de los debates presidenciales, los moderadores le preguntaron sobre corrupción y el primero en contestar fue Cárdenas Después fue el turno de Francisco La Bastida Pero este, en lugar de responder, se quejó de Vicente Fox de llamarlo en algunas ocasiones con expresiones homofóbicas En las últimas semanas me ha llamado Chaparro, me ha llamado Mariquita, me ha dicho La Vestida, me ha dicho Mandilón Ha hecho señas obscenas en la televisión refiriéndose a mí Después de estas frases tan polémicas, Fox no se quedó callado y le respondió Mi estimado señor La Bastida, a mí tal vez se me quite lo majadero Pero a ustedes, lo mañosos, lo malos para gobernar y lo corruptos no se les va a quitar nunca Después de unos años, Francisco La Bastida en una entrevista dijo que fue una mala estrategia haber dicho públicamente esto Y que tampoco supo expresar lo que verdaderamente quería decir Y bueno, ya todos sabemos quién fue el presidente de ese sexenio ¿Y tú qué hubieras hecho? ¿Qué otra memorable frase nos dejarán los debates presidenciales de este año? Y no se te olvide seguir nuestra cobertura en Meta24 en Milenio y suscribirte en todas las redes sociales